Hemos podido hacer un recorrido para mostrar las actividades que se llevan a cabo en los establecimientos penales. Estas actividades, señor, les permiten medios de subsistencia a la familia que queda afuera. ¿Qué implica ello, señor? Que el tiempo que están privados de libertad no lo pasaron en vano. Que ese tiempo que significa una adversidad, ellos lo han transformado en trabajo, en estudio o en música, como los muchachos del Fondo de Creo y en otras actividades. La privación de libertad puede significar un cambio y ese es nuestro objetivo. Esto de acá es resocialización. Acá se están resocializando, pero falta de esto muchísimo en diferentes lugares. Saquen lo mejor de ustedes en este paso y tomen este periodo como algo que es una prueba de Dios para ser mejores.